Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris. Si mal no recordáis, nos habían robado. Pero aún tengo 14 días de provisiones, no está nada mal. ¿Puedo ir a donde héroe? ¿A donde marque? No, no puedo comprar. Ah, sí puedo comprar. Ah, es verdad. Sí, bueno, que mata. Provisiones, sí. Vamos de aquí antes de que nos puedan robar. Rook, espera por favor, roga Iwin. Ella dijo que estaría aquí, lo necesitamos. Puede ver que tiene miedo de irse, como si fuera a dejar a Juno. Estoy seguro que no. Vale, solo un poco más. Le dice a Iwin que os quedaréis juntos un rato más, pero no está seguro cuánto tiempo desearías esperar. Cada día perdido se vuelve más precario. Un fortuito surtido de hombres en la cabana te confrontan. Escucha, dice Iwin, no nos sentimos seguros aquí. No sé nada sobre los reparadores o lo que sea, pero no vamos a ir y esperemos que te unas a nosotros. Puede ser unas cuantas docenas de personas, granjeros y guerreros por igual, sintiéndose de la misma forma. Eh, Nibale. Deja muy claro que no están interesados en discutir en problemas. Moviendo sus cabezas y preparándose, sin descansar, la que la van a estar lista para marcharse. Y hay muy pocos que puedas hacer para detenerlos. Esperas que lo consigan. Y esto no hay cometido un error. A tomar por el culo. Se van hasta los barrels, ¿sabes? Venga. Bueno, ahora hay buena moral del grupo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Pues nada. Vámonos ya, tío. Ruba, espera, por favor. Vale, solo un poco más. Un día más. No. Joder. Hasta llegar a 10 provisiones. Vámonos. Estoy seguro que nos alcanzará. Ewin mira fijamente a través del lago a lo lejos. No dice nada. Tenemos problemas, dice Iber. Toda la zona está inundada. Podríamos intentar caminar por las partes embarradas. Pero seré lento. Podríamos intentar hacer que la cala gana flote sobre el lago. Pero podríamos volcarnos o quedarnos atascados. O podríamos bordear todo el sitio, pero no tengo ni idea de cuánto tarda eso. ¿Qué piensas? Rueda el agua. Abandonas Shingho. Y empiezas a encontrar camino a la zona inundada que ha sido borrado completamente. Continúas adentrándote en la zona arbolada. Que te ralentiza aún más. Ya he hecho. Esperas que no haber cometido ningún error grave. Dejas Shingho con prisas. Esperando dejar atrás a los drenches que deben estar cerca. Y tanto. Han pasado días y días. A medida que continúas más al sur, te topas con una vegetación exuberante. Y después un bosque antes de encontrar tierra que esté suficientemente seca para volver a seguir. Para cuando has eludido el barro, has perdido mucho tiempo y esperas que no te persigan después. Más 5 de reputación. Tío, es que lo que tarda la mierda esa en la tía de los cojones. ¿Cuánto le hemos esperado? ¿4 o 5 días? Y no tengo yo provisiones para tanto. Vamos para allá. Hay un buen nivel de moral. Así que por ahora vamos bien. Un explorador regresa con una niña casi congelada. Casi la piso en las nieves. Parecía como si estuviese huyendo de algo. Dice. Parches azules manchan su pálida piel. Pero su pecha se mueve muy poco. Incluso llevarla... Joder, que mal escrito está esto. Incluso llevarla con nosotros podría matarla en su estado. Dice una mujer. Podríamos estar en peligro aquí. Señala otra. Voy a dejar que... Los guerreros se quedan alertar por cualquier amenaza mientras la caravana sigue adelante. Los curanderos frotan los brazos y piernas debajo de las sábanas sin ninguna utilidad. Una hora después... Si vas a poner una mayúscula pon aquí un signo de... De punto o algo. Un curandero se acerca a ti con lágrimas en sus ojos. No dice nada. Solo agite la cabeza. O sea, no lo ha conseguido la pobre chica. Cagüen. Madre mía. Supongo que llegaremos aquí. Adelante encuentras lo que parece un buen número de campesinos rodeados por bandoleros. Uno de los hombres armados mira por encima de su hombro y dice... ¡Malditos sean los dioses! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Escuchad! No interfiráis. Y uno de esos vagones de suministro es vuestro. Mientras permanece el consejo, los campesinos te roban con sus ojos. Aléjate de estas personas o muere. Ese hombre se gira completamente hacia ti, agitando su cabeza. Tenía la sensación de que sería de esa clase. Es todo sobre lo que dice antes de que los bandoleros se echen sobre ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Pelea! Vamos a reventar la cara, hostias. Sí, me estoy chasqueando los dedos. Ahí. ¡Ah, clump! Es verdad, ha vuelto. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a por ello. A reventarles la cabeza. ¡Hijo de puta! ¡Os reviento, coño! ¡Os reviento! ¡Os reviento! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, 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 eh... ¿Really? Bueno, pues este de aquí. Tal que aquí. Uf. Tal que aquí. Y creo que ese se va a poder encargar de esos. Vamos a darle. Mira, ya de primeras me voy a cargar a una. Porque puedo. ¡A tomar por el culo! Joder. ¡Caja! Ahora ese va por este. ¡Guau! ¡Ah, coño! ¡Qué hijo de puta! ¿A quién ataca? Ah, eh. ¡Qué raro! ¡A tomar por el culo! ¿Y ahora le doy a esta? No. Y este va a venir a por este. Ah, pues no. Vamos a tomar por el culo. Vamos a tomar por el orto. Este también se parece a otro. No me acuerdo a quién. Ah, le quito a cuatro. ¡Sas! Le quito a cero. ¡Nya! ¡Caja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir para acá. ¡Faga! ¡Faga! Ahora qué. ¡Ay! ¡Faga! ¡Pillaje! ¡Ay! No sé si sabréis por qué estoy haciendo esto. Pero ya lo veréis. Ahí. 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 Le quito lo único que tiene. Y ahora esto. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Soy el estratega, ¿eh? ¡Joder! ¡12! No podría haber metido los 12 antes, ¿no? Vale, ya está. Asciende Rook, ¿no? Sí. Ah, mierda. ¡Ay! Vamos, vaya. Con los abandonados muertos o a la fuga, los campesinos se marcharon muy agradecidos. Es cierto lo que te dijo, te dice uno de ellos. Nos llevamos comida y nos fuimos. Que los dioses se apieden de mí. Les habría dejado morir. Se unen indecisamente a tu caravana. Ah, bueno. Si me das provisiones, me vale. Mientras me den provisiones... Vamos para allá. Vamos a ver. Los aldeanos de aquí son totalmente inconscientes de la destrucción que viene. Todo lo que hemos visto son oscuras figuras a lo lejos, te dicen. Aparte de unas familias jóvenes, se niegan a recoger sus cosas. Se niega a recoger sus cosas y unirse a ti. Familias jóvenes... No entiendo. Aparte de una familia jóvenes, se niega a recoger... No entiendo, tío. Ah, que... Tío, deja de uniros y los a la mierda. A ver, ¿para cuánto me da? Para 15, bien. Yo voy a subir a alguien. Ya me suda la polla. A ver cuánto tengo. 15. ¿Podré subir a uno de estos? ¡No, tío! Sí, ahí está. ¿Ya tengo cero? Vale. Y... Esto. Y este no puedo. Bueno, allá vamos. A ver qué nos ampara este arduo camino hacia donde viene. Juno. Ay, coño. Qué fría tengo las manos. Una granja bien cuidada, con bastante ganado, llama la atención de la caravana. A tu llegada el granjero y sus trabajadores están a la vista en posición defensiva, con armas ordinarias preparadas. Sus brazos cruzados hacen que sus pensamientos sean claros sin ninguna palabra. Ve con nosotros, aquí no es seguro. Adviertes al granjero de la aproximación de los deche, pero el hombre escupe y dice, este terreno es mi vida. Si pierde esto, mejor está el muerto. La hermana de los granjeros lentamente asiente estando de acuerdo. Ni uniéndose a ti o sin bajándolo a sus armas. Eh, amenaza. Tus guerreros dan un paso delante desenfondando sus armas y prácticamente rugiendo. Los hombres del granjero palidecen y se apartan de un lado mientras eliges a las bestias más robustas. El hombre tiene el sentido común de no decir nada, aunque la expresión en su cara se queda contigo por un buen rato, incluso cuando ya te has ido. Acá estás una mirada a la LED, que mira a sus pies fijamente e intenta no tener contacto visual contigo. ¡Suda la polla! He sido bueno demasiado tiempo. Oh, joder, la moral está baja. Tío, es que yo necesito que sea más bar que otra cosa, tío. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Bien, ya están. Vámonos. Alguien ha estado robando algunas cosas además de los suministros. Te dice una mujer preocupada, supongo. Los conté ayer por mi cuenta. No hay error. Esto nos mantiene. Estaremos muriéndonos de hambre dentro de poco. No sé si desaprecia más suministros. ¿Has notado algo extraño por vagones? Le preguntas a varios grupos de la caravana. A un hombre agitan sus cabezas, aunque no hacen preguntas. Preguntas. Nota la precaución se está esparciendo. Como me volvéis a robar, te corto la puta lengua. La puta lengua te corto. Madre mía, cómo está esta roca, tú. Dios, qué pedazo de tronco, ¿no? Más grande que un barro. Más que dos, diría. ¿De quién es esta piedra? Infórmame sobre esta piedra. Vamos. Esto tiene frutos. Cogedlos. La impresionante piedra del dios Bukharuf se aproxima. Su rostro serio te hace sentir como si estuviese observando a lo mismo. La caravana se esparce. Alagros de ser libres del bosque confinado y de estar en campo abierto. De hecho, en hora de ser libres del bosque, algunos de la caravana trajan barriles de hidromiel y vino antes de que alguien pueda detenerlos. Para el único dios que importa, gritan. Todo el mundo bebe y tú te alegras por la alegría que han costado la caravana. Haz que todos se pongan en marcha nuevo. Miras hacia arriba, hacia la piedra de los dioses. La cabeza de Bukharuf rodea las imágenes de barriles y cuernos de hidromiel. Aunque siempre era representado como alguien severo. Bukharuf era uno de los dioses más populares entre los hombres y los Varl. Es el que les enseñó cómo fermentar. Anda. Este es el que, por así decirlo, entre comillas, inventó el licor. Parece algo más que una coincidencia que los amplios campos alrededor de la piedra de Bukharuf... 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 Vamos a ver. Bukharuf o Bukharuf? ¿Cuál de los dos, tío? Siempre han sido excelentes para sembrar cualquier cosa que puedas necesitar por una buena medida. Ah, vale. Está la tierra y este es el... Vale. Buena de la fiesta. Este está el hidromel que se te ofrece y te instalas para disfrutar uno de los pocos momentos que te has sentido bien desde que dejaste Bukharuf. De algún modo, a pesar de todo lo que ocurrió, eras capaz de dejarlo ahí por un rato. Atardecer, la caravana está finalmente preparada para volver al camino. El día que pasaste con la piedra de Bukharuf es uno de los pocos recuerdos que no han sido empañados por la mala fortuna. Piensas a ti mismo. ¡Bien! ¡Sí! Me alegro por lo menos de que... De que tenga un buen nivel de... Vaya. Es salir de la puta piedra y hacen... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otro pueblo! Espero que haya mucha mierda de... ¡Hostias y eso! Faltan más suministros, dice la mujer que hay en el vagón. Y mira, un rastro. Desde aquí parecen huellas de un niño, pero mi marido y yo las hemos seguido hasta la tierra salvaje. Se encuentran con las huellas de un adulto. No sabría decir cuántos. Los miembros de tu clan están al límite cuando les preguntas a los niños. Ninguno de ellos parece saber nada de la comida, pero logras asustarlos más de lo que pretendías. Dos hermanos en particular se quedan a punto de llorar. Joder, tío, dejando ya de... ¡Es que como pilla el puto ladrón le mato! Tío, como me cabreo. Parece que estoy ahí dentro. Me encanta. Me hace sentir que estoy en el juego. Bueno, un huevo. Rayvinik. Va y viene como una larga serie de granjas. Abandonadas y plagadas de dredge. Los granjeros probablemente hayan huido a Poesgard. Tienes que apresurarte para pasar, pero finalmente eres descubierto. Los dredges caminan lentamente en tu lección. ¿Qué es eso? Apunta Olave. Cerca de una de las casas grandes. A lo mejor una persona grande, con sus ropas cubiertas de lo que parece sangre. Maldiciendo ruidosamente y tambalándose de un lado a otro. Se tambala hacia una casa grande, riéndose. Los dredges que se dirigen en tu lección se dan la vuelta, rugiendo. Comienzan a golpear la puerta de la casa. Parece que se siente un gran resentimiento contra esta persona en particular. Duda es que la puerta resista por mucho más. A por eso te ayuda. Desde mi punto de vista probablemente deberíamos hacer algo. Dices. Los demás están de acuerdo, aunque signifique ponerlos en peligro a todos. A medida que os acerques silenciosamente... Los dredges han conseguido destrozar la puerta y abrirse paso. ¡Oye! Grita un bar vestido de rojo. ¡No jodas! ¿No es este el peri rojo guardaespaldas de Ubin? De pie sobre otro lado de otro item. ¿Viniste hasta aquí solo a por mí? Parece despreocupada sobre el orteje mientras carga solo en una espada. Joder. La madre que me parió. Vale, este sí tiene que estar por cojones. Vale. Y esta. Bueno. Quizá. Ah, sí. Creo que así está bien. Vale. A ver qué tal se desenvuelve ese bar. ¿No es ese el guardaespaldas de Ubin? ¿El que estaba de verde? No sé, eh. No sé. Vamos a ver. ¿Y todas estas personas al lado? Bien. Joder. Me parece una putada. Pero es lo que es. No. Esta se va a venir aquí. Esta aquí. ¿Qué? Ahí. Me cago en. ¿Qué? 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 Dios, lo que se puede mover este hombre. Vamos para allá. ¿Cómo sabía que podía hacer tempestad, tío? A tomar por culo. Seguro que es el guardaespaldas de Ubin. Cero y uno. Madre mía. Seguro que es el guardaespaldas de Ubin. Bueno, le voy a matar a este. No. A tomar por culo. Uy, uy, uy. ¿Dónde va este? A por él. Ahí. Vamos a por él. Tomar por culo. Seguro que es el guardaespaldas de Ubin. Ahí. Y este va a por este también. Ahí. Y a ese también le doy. Uy. Eh, le toca a ese. Vale. Ponselo para cargar. Ya. Tomar por culo ya. Este se va a venir aquí. Sí. Uy. Tomar por culo. Este le va a atacar a... ¿Este? Ah, vale. Sí. No. Coño. Siete. Que me lo cargo ya. ¡Zas! Bueno. Ay. Qué pesadilla. ¿Qué tenéis contra él? No. Mejor me lo cargo. Joder. ¿En serio? Creo que me lo voy a poner aquí. Ojalá me salga bien mi estrategia. No por culo. Quédate ahí, porfa. Quédate. Ahí. Bien. Este se va a venir aquí. A tomar por culo tu armadura. Quédate ahí, porfa. No te muevas. Ahí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Joven Foros. Tomar por culo. Eso es lo que quería, ¿ves? Sí, cuando las cosas me salen bien. A tomar por culo tu puta armadura. Y tu vida. Y todo. ¿Cómo te quedas? Tengo un bebé dredge aún, ¿eh? A saber cómo va esto. Bienvenidos a mi taberna. La taberna de... La taberna de Sighorn. No me esperaba un bar tan al sur. O así de borracho. Puedo verlo. Hay gente agachada en la esquina del salón de Hidromiel. Mirando con desasosiego. ¿Quiénes son todos estos? ¿Quién eres tú? No, no. Son amigos. Ellos se hicieron en este lugar. No es mío, realmente. ¿Has traído dredge a una habitación llena de gente desarmada? ¿Qué pasa contigo? Vamos. He salvado a todo el mundo aquí. Ha compartido una buena bebida. La mejor bebida. Espera. Te estaba salvando el cuelo. El cuelo. ¿Te acuerdas de esa parte? Si sabías que vendrías aquí arriba, podrías habermelo dicho. ¿Qué hacemos con este hombre? Cualquiera que me ha venido. La gente del pueblo te enseña enorme montón de barriles llenos de hidromiel de calidad. Y te ayudan a llevarlos de vuelta a la caravana. ¡Sí! Echaré de menos este lugar. Buenos recuerdos. Y tenemos un nuevo... Un nuevo combatiente, parece. Con algo de ayuda reúne los barriles de hidromiel y te diriges de vuelta a la caravana. Sin horn y los otros supervivientes acompañándote. La caravana le da una gran litera al escandaloso bar a medida que te pones de camino hacia Westworld. Va a tener que... Uy, perdón. Va a tener que hacer... Uy, 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 uy. No, 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 no. Quieto. Que ya... Que ya por mí, ya. Que si no, estoy viendo de que esto se va... Bueno, un momento. ¿Qué coño? Vamos a... Hemos venido aquí a jugar. Vamos a subirle el nivel a estos. Vamos a ver. Este está a nivel 5. ¿Esto qué hace? 2 de movimiento menos 1 atraer agresión. No está mal. No está mal. Quiero subirle a este. Sí. Sí. Y ya está. Sí. Y le voy a meter... Esto. Más 3 a la fuerza. Y esto. Que era... Quizá... A este. Y a todos estos tienen objetos. Vale. Aquí lo dejamos con esta música tan épica que está sonando aquí de fondo. Bueno. Muchísimas gracias por haberme visto. Y a saber lo que nos espera en el siguiente capítulo. Bueno. Yo es que tengo aún ganas de saber qué coño está pasando con el bebé de derecha. Bueno. Muchas gracias por haberme visto. Espero que haya disfrutado. Y recordad. Sonreír es gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.